Hola, bienvenido al canal Cristiano Luz a las Naciones. Me llamo Javier y soy de La Coruña. Me gustaría contaros el encuentro que tuve con Jesús. Hola, como os decía, me llamo Javier y soy de La Coruña. Y os quería contar mi testimonio, cómo conocí a Jesús. En su día ingresé en un reto por problemas de drogas. Y eso me llevó a llevar una vida en desorden, una vida de rebeldía a mis padres, a mi familia. Y eso me llevó a tener problemas con la justicia, que hay varias veces en la cárcel. Y un día por situaciones, por problemas que se me presentaron, pues llegué a reto. Y en reto me empezaron a hablar del Evangelio, me empezaron a hablar de Jesús. Y eso trajo fe a mi vida. Y qué bueno que por medio de la fe, pues pude ver mi interior, mi corazón. Me hizo ver mi condición, que ya no era tanto el problema que he tenido de drogas, sino que había un problema mucho peor. Y era que yo vivía apartado de Dios, que yo vivía de espalda de Dios por el pecado. Porque da igual el problema que tenemos el hombre, por hombre, por natural. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y me gustaría leerles un versículo, Romano 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos como aquí, nos lo dice bien claro, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para ponernos en la debida relación con Dios, necesitamos un perdón de Dios para nuestra vida. Y es por medio, como decía antes, por medio de la fe, ¿no? Y yo hoy puedo dar testimonio, que por medio de la fe, Jesucristo nos hizo tardar. Y pensé, acercarme, sentí el perdón de Dios. Y os quería leer, como dice en Apocalipsis, porque una cosa que me llamó mucho la atención, que en verdad, yo no buscaba a Dios, sino que Dios se interesó por mí. Y como ponen en Apocalipsis 3, 20, me gustaría leer también ese versículo, ¿no? Porque yo en este versículo de Apocalipsis 3, 20, veo realmente el amor que Dios me tenía hacia mí. Aún yo viviendo muchos años de espalda a Él, como Él se interesaba. Y aquí en Apocalipsis 3, 20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. Qué bueno, ¿no? Qué promesa tan buena, por medio de Dios, ¿no? Que Él dice que le está llamando a la puerta. ¿A la puerta de qué? De mi corazón. Y que si yo oigo su voz, y a mí me gustaría que en este día tú pudieras escuchar esa voz. Y que tú pudieras abrir el corazón, como un día hice yo. Y la sorpresa que yo me llevé, ¿qué fue? Que Él entró y estuvo conmigo. Y dice que cenará conmigo y yo con Él, ¿no? Y a mí me habla de que va a estar siempre conmigo hasta en un día, pues, como dice en su palabra, disfrutando de esa morada que está preparada de antemano, para mí, como para cada uno que lo aceptemos. Me gustaría que vosotros, los que me escuchasteis, podíais también tener un encuentro personal con Jesús, porque es lo mejor que os puede ocurrir en vuestras vidas. Y voy a orar por vosotros, para que la palabra de Dios llegue a vuestro corazón. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.